El batazo alcanzó la parte más alta del estadio, y recordemos que el Olympic Stadium no fue precisamente construido con fines de béisbol. Enseguida pegó 26 honrones, 74 impulsadas, 19 robos y 7 triples. Fue el indiscutible y claramente ganador del premio al novato del año de la Liga Nacional. Los Mets, el otro equipo de la ciudad de Nueva York, fueron nombrados los maravillosos Mets en 1969, porque el año anterior habían terminado novenos en la Liga Nacional, y en el 69 incluso fueron los campeones mundiales. Esa fue la primera vez que los de Queens se coronaban campeones. La siguiente sucedió 17 años más tarde, en 1986, en 7 juegos frente a Boston, y gracias al error famoso del inicialista Bill Buckner. Aquí viene Knight, y los Mets ganan. Darryl Strawberry, el protagonista de nuestra historia, fue el primer escogido en la misma primera ronda del draft de 1980 por los Mets. Y parece que no se equivocaron, porque en el año que fue llevado a jugar con el equipo grande, 1983, enseguida pegó 26 honrones, 74 impulsadas, 19 robos y 7 triples. Fue el indiscutible y claramente ganador del premio al novato del año de la Liga Nacional. Darryl Strawberry sencillamente tenía poder, y lo manifestó durante los siguientes 8 años, donde el mínimo que conectó fueron 26, y en dos años sucesivos, 1987 y 88, pegó 39 alabonazos en cada uno. En un video reciente, en el que vimos el espectacular cuadrangular conectado por Mark McGuire a Randy Johnson, del cual te dejaré el enlace por aquí, se cuestionó de si era o no el batazo más largo conectado en Major League Baseball, y concluimos que no, a pesar de que ese se estimó en unos 538 pies. Algo parecido ocurrió en este juego. Se enfrentaban los Mets y los Expos de Montreal, hoy Nacionales de Washington, en Canadá, y era el juego del opening day en la temporada para ambos equipos. Dwight Gooden lanzaba por Nueva York, mientras que el nicaragüense Dennis Martínez lo hacía por los Expos. Gooden se había convertido en el as de la rotación para el equipo neoyorquino, gracias a su actuación brutal de 1985, y Dennis Martínez ya era todo un veterano de 34 años, y pocos imaginaban que lanzaría hasta sus casi 45 años. El momento del turno fue el séptimo episodio. Los Mets a esa altura ganaban el juego 7x4, y ya Darryl Strawberry se la había sacado Dennis Martínez en su primer turno del juego, abriendo el segundo inning y en cuenta de 1 y 2 por todo el jardín central. Ahora, frente a Randy Sinclair, al primer lanzamiento conectó un batazo bestial. Fue tan impresionante la altura y la distancia del batazo, que en el tono de voz del narrador pueden apreciarse dos cosas. Primero, cierta confusión por causa de las luces de los postes y la gran altura del batazo. Luego expresa que el batazo alcanzó la parte más alta del estadio. Y recordemos que el Olympic Stadium no fue precisamente construido con fines de béisbol, sino como un multiusos para la celebración de los Juegos Olímpicos de 1976, y su capacidad era de casi 70.000 personas. El narrador repite en varias ocasiones que esa bola llegó a lo más alto, al tope del estadio, y no lo podían creer. Ciertamente, el batazo fue distante e impresionante, pero no ha sido el más largo. El de Strawberry es considerado el séptimo más largo de toda la historia, 525 pies. Strawberry no está en Cooperstown, pero siempre será recordado, aparte de sus problemas fuera del terreno, por su poder espectacular. Te invito a que te suscribas, comentes en la caja de los comentarios, y compartas este video con tus amigos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!